Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marcho y yo sé verte Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Yo sé si pueda volver a amar Y perdí todo el amor que pude dar Como la flor con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marcho hoy, yo sé verte Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con la flor con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marcho hoy, yo sé verte Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele 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 Gracias.